Ya. Continuamos con el tema 3. Aquí vamos a hablar sobre el libro primero, el libro primero, la obligación tributaria. ¿Quiénes están obligados a tributar? ¿No? ¿Quiénes tenemos la obligación de tributar? Es una relación de derecho público, ¿no? Y es el vínculo entre la creador y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria por parte de este último a favor del primero, siendo exigible coactivamente. ¿Qué quiere decir acá? ¿Quiénes estamos sujetos a pagar el impuesto? Nosotros, todos los peruanos, en un momento determinado vamos a tener obligación tributaria. ¿Y a quiénes vamos a pagar? A la SUNAT. A la SUNAT, porque el SUNAT es el ente recaudador nuestro. Entonces, aquí el tema 3 va a tratar sobre el libro primero, la obligación tributaria. Es una relación de derecho público. Y existe la vinculación tanto en el acreedor y el deudor. Y todo esto está establecido por ley. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Esto es importantísimo. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como derecho o como generador de dicha obligación. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos alguna actividad, por ejemplo de comercio, yo, como antes dije, abro mi tienda de licorería, entonces yo saco mi licencia de funcionamiento, ya he pagado mi tasa por ese derecho, ya estoy tributando, yo voy a generar una renta de esa utilidad. Yo voy a vender mis licores y voy a generar una renta. Desde ese momento, desde que yo estoy ya haciendo la acción de una actividad económica financiera, ya están haciendo la obligación tributaria, porque desde ese momento yo ya estoy sujeta a pagar un impuesto, que en este caso sería un impuesto. Y en este caso, por ser un impuesto de tener un negocio, estoy catalogada como una empresa, puede ser de tercera categoría, un impuesto de tercera categoría. Entonces aquí ya nace el hecho previsto en la ley, como generador ya tengo obligación tributaria, obligación de pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque estoy generando una renta para mi beneficio propio. La obligación tributaria es exigible ¿cuándo? Cuando es determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley. Claro, nosotros tenemos obligación de saber cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? De tributar, en qué momento nosotros tenemos la obligación, y desde el momento que nosotros tenemos la obligación y tenemos el conocimiento, tenemos que saber evitar que se venza la fecha del plazo fijado, ¿no? Tenemos que inmediatamente tener conocimiento cuándo debemos pagar. Entonces, al día siguiente al vencimiento del plazo fijado por la ley, ¿no? Y si uno no lo cumple, lógicamente tendrá multa, intereses, ¿no? Por no haber cumplido con la obligación tributaria. Entonces, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por la ley, se debe cumplir la obligación tributaria. A falta de este plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente, al nacimiento de la obligación, ¿no? Aquí estamos hablando ya en fechas, ¿no? Desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley. O sea, nosotros tenemos que tener conocimiento cuándo la ley nos dice que debemos pagar, ¿no? Entonces, tenemos que determinar esto para poder saber el vencimiento del plazo fijado por ley, ¿no? A partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación tributaria. Si se trata de tributos administrativos por la SUNAT, administrados por la SUNAT, ¿no? Desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado. O sea, la SUNAT nos va a establecer fechas con un cronograma establecido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un RUT. Todos los que somos contribuyentes, ¿no? Vamos a tener obligación tributaria. Y todos aquellos que tenemos un RUT, vamos a tener un código al final de este número de RUT que nos van a dar. Este código ya nos va a ser, en el cronograma va a estar establecido las fechas que nos toca pagar. Entonces, si se trata de tributos administrados por la SUNAT, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el cronograma y vemos la fecha que nos toca pagar, entonces, al día siguiente ya hay vencimiento, ¿no? Entonces, debemos pagar dentro del plazo establecido, ¿ya? Todo esto está en el artículo 29 de este código. Aquí, también continuando con la obligación tributaria, tenemos para ver los sujetos de la obligación tributaria. ¿Quiénes son los sujetos? En los sujetos de la obligación tributaria existe el acreedor tributario y el deudor tributario. ¿Quién es el que paga el tributo y quién es el que recibe el tributo, no? ¿A qué le llamamos acreedor tributario? Son acreedores de la obligación tributaria el gobierno central, ¿no? Al gobierno central es a quienes le tenemos que pagar. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, así como las entidades de derecho público con personería judírica, ¿no? Propia, cuando la ley les asigna esa calidad, ¿no? Para que uno tenga la obligación de pagar, ¿no? Esta calidad expresamente, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿quiénes son los sujetos de la obligación tributaria? El acreedor tributario se da cuando el acreedor tiene de la obligación tributaria, ¿quiénes son? El gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, así como las entidades de derecho público con personería jurídica, ¿no? Propia, cuando la ley les asigna esa calidad expresamente. La ley los tiene que asignar este acreedor, para que sean acreedores. ¿Y quiénes son los deudores tributarios? A diferencia del acreedor tributario, el deudor tributario constituye el sujeto pasivo, o sea, es aquella persona, cualquier persona, designada por la ley como obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, como contribuyente o responsable. El ejemplo que les di, por ejemplo, ¿no? Yo desde el momento, desde que ya he establecido una actividad económica, ¿no? He pagado una tasa por una licencia de funcionamiento, he aperturado mi local, estoy haciendo una actividad económica, una venta de licores, ya soy un contribuyente, ¿no? Y soy responsable de pagar dentro de un cronograma establecido por la SUNAT. Entonces, soy deudor tributario, ¿no? Soy una persona, que en este caso puedo ser una persona natural, o puedo ser una persona jurídica, ¿no? Y por ley estoy obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, como contribuyente. Tengo que ser responsable de mis actos para poder tener una obligación tributaria. ¿Y quiénes somos contribuyentes? ¿No? Contribuyentes es aquel que realiza, ¿no? O respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Entonces, yo al tener la actividad financiera, ya estoy produciendo un hecho, ¿no? Entonces, al tener este hecho de hacer la actividad, automáticamente también voy a ser ya un contribuyente, ¿no? Entonces, es un deudor por cuenta propia, en tanto, este realice el hecho imponible. En este caso, yo estoy haciendo el hecho, la actividad de aperturar un local para hacer una actividad económica, ¿no? Desde ese momento yo ya soy un contribuyente, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo el hecho generador de que produzca una obligación tributaria. Al yo hacer esta actividad, ya estoy obligada automáticamente y ya soy un contribuyente, ¿no? Entonces, tengo obligación tributaria. Soy responsable también, porque soy responsable, ¿no?, de haber hecho la actividad, ¿no?, de generar una renta, ¿no? Entonces, soy responsable, es aquel que sin realizar el hecho imponible se encuentra obligado a cumplir con la obligación tributaria. También hay casos en que aunque uno no haga el hecho imponible, ¿no?, la acción, ya está obligado a cumplir también con la obligación tributaria. Esto quiere decir, es un deudor por cuenta ajena. Adicionalmente puede ser agente de retención o agente de percepción. ¿A quiénes lo llamamos agentes de retención? Son todas las empresas que sin hacer la acción, como la que antes yo he hecho, de abrir la local milicorería, ¿no?, y generar propia renta, ¿no? Ya yo tengo el hecho imponible, ya tengo la obligación tributaria, ¿no?, ya estoy generando el hecho imponible. Pero también son, en situaciones cuando es responsable también de realizar la obligación tributaria, es también la persona que no hace directamente esta actividad, pero se llama agente de retención o agente de percepción, que es una entidad que ya, por derecho, ¿no?, el Estado lo obliga y ellos son sujetos a retener también, ¿no?, también retienen el impuesto, ¿no? Aunque no haya hecho la acción, igual es un deudor por cuenta ajena. Adicionalmente puede ser agente de retención o agente de percepción, así se les llama, ¿no? Aunque no genere el hecho imponible, está obligado a cumplir la obligación tributaria. Algunas entidades públicas tienen esta facultad, ¿no? El Ministerio de Economía, los... o la SUNAT también los obliga a esto y ellos son los que generan, o sea, retienen, ¿no?, retienen la obligación tributaria, retienen el impuesto, el tributo. Entonces, aquí ya terminamos con el tema 3, ¿no?, y vamos entre unos instantes a pasar al tema 4.